Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me estaba poniendo a dormir, pero no quería dejar de contarles lo feliz y lo contenta que estoy porque el canal me seleccionó para cubrir las elecciones este domingo, así que voy a estar 4 horas al aire a partir de las 20 horas horario central con todos ustedes. Nada, estoy muy contenta y se los quería comunicar.